Y EL SEA SEA EL SERVICIO CUIDADO QUIEN LLEGA CIRILO CON EL POSTE SIN EMARGO LE SIGUE BAILOTEANDO SACA EL ENVÍO ESPERIGROSO CUIDADO CERTO ESTUVE EL AUTOGOL PERO CIRILO SAUSEDO RENÉ ROMERO ATENTO EN EL FONDO ASÍ ES ATENTO TAMBIÉN LLEGABA FRANCISCO EL QUIQUÍM FONSECA EN CASO DE QUE SIGUE ESE BALÓN GIRA SOBRE SU EJE SE QUITA UN HOMBRE Se puede meter al área, saca el disparo Atento Cirilo Bote, bravo, qué gran jugada Pero muy, muy atento Estaba René Romero Ante la acometida de Cuevas El servicio y el disparo Vendaval del potro Atención Osvaldito Martínez Un centro Cirilo Se tiene que lanzar, ya están marcando una falta Sobre el arquero René Romero, el partido cobra vida El potro relinche en Tijuana Así es, y luego del gol que recibe Tijuana El turco Mohamed parece que hará ajustes Y ya manda llamar En la primera mitad Aquí Michael Arroyo, el disparo Que controla muy bien Cirilo Saucedo, un bote bastante coquetón Que alcanza a controlar el portero de Tijuana Hasta aquí me parecían escuchar los gritos de Mohamed Desesperado Lo llevo para que le entremos a la apuesta Y aquí Sonny Guadarrama Atención, va a entrar al área el 16 Un disparo a tierra de nadie Me parece que era más razonable buscar a segundo poste Había dos de sus compañeros Hay un mundo de potros en el área Como para intentar esta Se tuvo confianza Sonny O jamás aún, la verdad de haber acceso a la opuesta